Hola, hola mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? Espero, espero que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti, mi querido. Hace un calor hoy. Grande, grande calor. Oh, oh, calor, calor. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas, pues, mi querido y adorado romántico empedernido. Vamos a ver lo que nos hablan. Vamos a ver. Primero que nada, empezamos con la trama. Ay, 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 ay. Oh, 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 oh. Tres de copas. Tremendo, tremendo, eh, tremenda infidelidad que se presentó aquí, ¿verdad que sí, mi querido? La infidelidad en pasta. Esta persona quizás tarde que temprano empiece a darse cuenta de lo que hizo. Así que te lo digo. Yo no sé qué va a pasar más adelante. Está saliendo este tres de copas. Esto fue como decir irse con alguien que poco conocía. Como digo, el peor error que pude haber cometido esta persona puede ser haberte dejado por alguien que poco conocía. Quizás a lo mejor sí, quizás a lo mejor no. Quizás a lo mejor te está dejando por alguien a quien ya desde hace rato tiene una relación clandestina. Podría ser también. Vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿de acuerdo? Vamos entonces a ir sacando cartas. Mira, la carta de la infidelidad la estoy viendo acá. Pero dentro de todo, aquí, voy a taparlo así porque hay un desnudo. Aquí dentro de todo, ¿sabes qué, mi querido Tauro? Estoy notando que esta persona parece ser que piensa tener cierta decisión de amor. Yo no sé, pero para mí, para mí, para mí, como es tres de copas invertido, me estoy dando cuenta o puedo entender porque hay que también saber diferenciar cuando es un chancecito por ahí, como decir, un rato, unos días, una semana o quizás unos meses y cuando de verdad la relación es en forma que deja todo por esa otra relación, ¿entiendes? Pero aquí estoy notando, Tauro, que verdaderamente eso como que no es así. Que quizás el peor error de su vida va a ser el haberte dejado por alguien que no conocía como debe ser. Porque esta carta me lo está diciendo. Y también estoy viendo esta carta de las decisiones al otro lado. Vamos a seguir viendo. Dicen las cartas que si esta persona quisiera de nuevo regresar, tendría que trabajar mucho por esa relación, por tu relación, porque es cierto, dejaría a esa otra persona. Y lo vas a ver tarde o temprano, no se siente satisfecha, fue un rato nada más. Lo que pasa es lo que pasa, Tauro, que a lo mejor tú le descubriste, se le descubrió el paquete y esta persona no contaba con que se le descubriera. Quizás a lo mejor alguien te vino con el chisme. Quizás a lo mejor esa otra persona te llamó por teléfono y te dijo. A lo mejor te mandaron pistas para que tú te dieras cuenta. Y entonces se le echó a perder el paquete a esta personita porque no tenía, la intención no era verdaderamente dejar la relación contigo. Era tener un kikirihui o un juju con alguien por allí. Mientras tanto pasaba el tiempo porque le gustaba la persona, porque se sentía, tú sabes, que estaba gustando mucho, porque tenía otra variedad, porque tenía algo diferente. Tú sabes, esas aventuras y esa adrenalina. Pero resulta que se descubrió todo. Ahora resulta que no está contigo. Y esta persona ahora, para poder volver, tiene que trabajar un montón de nuevo. Dejará a esa persona y vas a ver por qué. Por las razones que te acabo de decir y por muchas otras más. Así que esta persona, después de que tú le diste ese ultimátum, o mejor dicho, lo mandaste o la mandaste por un tubo, esta persona como respirando por la herida. Teme que le vayas a olvidar de todas, todas. Teme que vayas a tomar represalias. Teme que le vayas a hacer lo mismo. Hay un dicho que dice que todo ladrón juzga por su condición. ¿No te parece? Así que esta persona te dice, te grita, te habla, que yo te amo, que de verdad, mira, no botes esto por la borda, que fue una debilidad. Si te ama, pues que te lo demuestre. Porque se está dando cuenta de muchas cosas. Te está empezando a extrañar, mi querido y adorado Tauro. Yo que te lo digo. Escucha, esta persona se alejó, pero ya no puede más. Esta persona se fue con alguien. O mejor dicho, tuviste que salir de esa persona y esa persona ya no puede más. Vamos a seguir sacando cartas. Mira, oye, qué bonita esta carta. Te quieren mandar a decir, o esta persona te quiere mandar a decir, o el tarot, que esta persona ahora vendrá con mayor seriedad, que ahora sí que viene con seriedad. Mira, completamente sola, soltera, sin nadie. Cuando esta persona regrese, es porque ya esa otra persona no existe para esa persona. Porque lo que te digo anteriormente, fue como decir un chancecito por allí. Algo que no se te compara para nada. Algo que esta misma persona lo sabe, que como tú nadie, tú eras el amo y señor, o la ama y la señora. Olvídate. Después de ti, o mejor que tú, María Santísima. Sí que te lo digo. Así que vamos a ver aquí, sí. Lo que pasa es que también, no te creas, hay un orgullito por ahí presente. Es una persona que tiene cierta desconfianza porque no sabe si realmente tú le vas a aceptar de nuevo. Pero te digo algo. Te digo algo. Esta persona viene a pedirte perdoncito. Viene a pedirte un poquito de cariño. Un poquito de comprensión. Que le hagas ver, o que quiere hacerte ver que verdaderamente esto fue un chance. Que esto no tenía, esto no era nada del otro mundo. Que lo iba a dejar, o iba a dejar esa relación cuando tú descubriste. Que todo es un malentendido. Y bla, y bla, y bla. Y para usted de contar todas las cosas que te va a decir. Veo acá que sí, esta persona viene con esa energía ya. Y va a venir a buscarte. Definitivamente. Va a venir a buscarte. Claro que sí viene a buscarte. Está dejando cargas. ¿Esto qué quiere decir? Como te lo dije ahorita hace ratico. Viene completamente soltero o soltera. Esta persona viene sin nadie. Viene es a buscar lo que perdió. Se le perdió, se le extravió en el camino y lo viene a buscar. Así que, se está haciendo, vamos a decir, está trabajando en eso. Esta persona está haciendo su trabajo, como debe ser, para volver a buscarte. Y pidiéndote, rogándote, pidiéndote una nueva oportunidad, porque respira por la herida. Prometiéndote que más nunca lo va a volver a hacer. Que siente un amor grande. Se está pegando definitivamente a la relación de nuevo. Y si no le estás buscando, tú no le estás llamando, tú le estás diciendo, por aquí es más derecho, te me vas de aquí, ya yo no quiero más nada contigo. Y sí, hay una gran, una gran, una gran decisión que se va a tomar. Y mira esto. La carta de la realización de esos deseos. Y todo porque, aparte de tantas cosas, mi querido Tauro, esa persona no ha terminado de cerrar ciclos contigo. Para nada. Por eso es que está como está, mi querido. Así que, ahí yo te voy dejando, pues, con esta lectura del día de hoy. Mira todas las cosas que salieron. Todas las cosas que te dice esta persona. Es cierto que quiere regresar. Pero, solo tú decides aceptar o no. Eres tú quien decide. No sabe cómo llamar tu atención. Es tu indiferencia y frialdad la que le están doliendo mucho. Lo peor y el peor error que cometió esa persona. Y se da así, point, point, point. Es haberte dejado quizás por alguien que... Nada que ver. Por alguien que de verdad no, 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 no merecía hacer ese cambio tan grande. Te cambió más por menos y perdió. Así que, ya te vas a acordar de mí y vas a saber, vas a saber. Eres tú quien toma decisiones, ¿de acuerdo? Eres tú quien dice sí o no. Yo aquí respeto, mira, santa palabra. Lo que tú digas, mi amor. Lo que tú digas. Ahí nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Un besito. Bye, bye.